oramos a dios hermanos señor te damos gracias porque eres bueno señor te agradecemos porque siempre podemos contar contigo gracias señor por permitirnos adorarte y te rogamos lo aceptes señor y para meditar en tu palabra señor necesitamos también de tu gracia de tu bondad de tu misericordia de tu presencia señor de tu permiso de tu bendición señor te lo rogamos te lo pedimos te lo solicitamos señor en el nombre de cristo jesús amén gloria a dios pueden sentarse manos antes de iniciar quiero agradecer voy a pedirle a mi esposa que pase porfa porfa por recuerde cuando me dicen paz y bueno quiero agradecer porque ella está aquí porque puede estar bien y el motivo de nuestra gratitud a dios es porque el señor nos permite hoy cumplir 34 años de matrimonio y es una bendición que dios nos da y el señor reciba la honra y la gloria pues agradecida con dios hermanos no pensé estar aquí pero el señor me dio la oportunidad de vida y vengo con nuevas fuerzas a servir a mi dios y a ser más humilde todavía y decirles que como dice el salmista hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de jehová en la tierra de los vivientes y el señor me decía si esfuérzate y confía tu corazón y estoy muy gozosa contenta y feliz y le doy gracias a dios porque me siento como nueva y alabo a mi dios por todo eso y sus bendiciones y sus oraciones y su cariño hermanos gloria a dios gracias a dios muy bien bueno hoy hablaremos acerca del viaje de los de los magos y los magos tienen este nombre hermanos porque eran nombres de ciencia verdad no cree usted que eran como esos que se ponen su gorrote hasta arriba y tienen una caldera y verdad y echan humo y no así se le llamaba anteriormente a los a los sabios a las personas que eran estudiosos verdad y pues estudiaban las diferentes ciencias que hoy conocemos verdad y ellos estaban encontrándole pues el significado la razón de ser a los fenómenos naturales verdad a lo que dios ya había creado y ellos estudiaban la astronomía verdad no la astrología sino la astronomía y estudiando eso de acuerdo a la palabra de dios dice que vieron la estrella de jesús verdad la vieron en el cielo vimos su estrella dice la estrella de él y por eso dice que iniciaron este viaje y la biblia nos dice que venían del oriente verdad y bueno esta es una de las de las implicaciones que podríamos mencionar de todo lo que implica el nacimiento del señor son muchas cosas hemos estado hablando muchas cosas acerca de las implicaciones del nacimiento de jesús verdad antes que naciera y después que naciera hay muchas implicaciones en la vida de las personas por el nacimiento de jesús de hecho nosotros vivimos en una era antes de jesucristo y después de jesucristo verdad como como lo queramos ver verdad ya sea como una fecha o como una implicación espiritual también verdad como éramos antes de jesucristo y como somos después de jesucristo verdad son muchas las implicaciones y la biblia nos menciona algunas por ejemplo el problema moral de maría verdad la venida de jesús vino a traer este problema esta 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 situación tan tan difícil a la vida de maría y le generó un problema moral muy grande verdad ella era una mujer comprometida no estaba casada todavía sin embargo verdad ella tuvo que enfrentarse a como explicarle a su esposo verdad así si ya se llamaban esposos aunque todavía no eran casados totalmente solo estaban comprometidos pero como explicarle a su esposo que estaba embarazada de un que iba a esperar un niño que no era de él verdad a ver explíquele usted eso a su a su esposo verdad que que no hay ningún problema que todo está bien y que que todo todo va a salir bien es un problema fuerte verdad es un problema moral y luego por el otro lado está José el problema moral de José porque él tiene que enfrentarse a la a la a la a la a la sociedad tienen que enfrentarse a las costumbres tienen que enfrentarse a la cultura verdad y y tienen que enfrentarse a la situación de haber sido engañado verdad que otra cosa podía pensar José de tal manera que José tiene que enfrentarse a eso y y él en su decisión dice yo la voy a dejar lo voy a hacer secretamente no quiero crearle más problemas pero yo me voy y esa era su decisión pero Dios habló con él verdad recuerden ustedes y al final de cuentas vemos a un José eh regresando tomando a María como como su esposa enfrentando todas las situaciones que pudieran que pudieran venir pero todas esas implicaciones tienen que ver con la venida de Jesús verdad también vemos a los pastores ellos estaban trabajando normalmente verdad y estaban trabajando quiere decir que estaban apacentando ovejas y si estaban apacentando ovejas quiere decir que no era en diciembre quiere decir que no era en una en una estación donde hacía frío verdad se dice que probablemente era entre marzo y abril los meses en los cuales nació verdaderamente el Señor Jesús verdad estamos en esta situación de la historia verdad porque esta es la costumbre verdad porque así nos marca la 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 época pero la realidad es que los pastores estaban trabajando en esa en esa fecha y entonces vienen verdad se aparece un ángel delante de ellos y les da una una excelente noticia que van a ser verdad un salvador que es Cristo el Señor así les dijo el nombre verdad y que iba a ser el salvador y después aparece una hueste de ángeles dice una multitud de las huestes celestiales imagínense ustedes eso tan bonito tan impresionante y luego de eso después del anuncio ellos van verdad a donde está Jesús a buscarlo a Belén a Belén de Judea lo encuentran verdad y lo adoran pero aparte de eso también aparecen unos magos verdad vienen unos magos vienen en una búsqueda incesante importante y se dice que los magos vienen de oriente lo dice la palabra de Dios algunos los sitúan que vienen de Persia verdad que son de los medos de los persas que vienen de Persia y otros dicen que vienen de otras tierras lejanas verdad que por su por su por sus costumbres por la forma de que se presentan y todo eso lo hacen porque vienen persiguiendo una estrella que los va guiando ellos han estudiado ellos han inquirido verdad y han llegado a la conclusión que esa estrella es la del rey de los judíos que ha nacido así lo dice la Biblia así se lo presentan al rey Herodes de tal manera que estas personas que vienen desde muy lejos vienen realizando un esfuerzo grande imagínense ustedes amados hermanos cuánto dinero tuvieron que gastar no había aviones así que verdad la historia o la tradición dice que uno venía en un caballo que otro venía en un camello y que otro venía en un elefante verdad no lo crean no es cierto es la historia verdad tantos inventos alrededor de de todo esto de la de la Navidad pero la palabra de Dios nos dice que llegaron tres perdón nos dice que llegaron no dice que llegaron tres dice que llegaron unos magos verdad no hay ningún indicio amados hermanos de que fueran tres tampoco hay ningún indicio de que fueran reyes solamente que dicen que eran unos magos y eso apunta a su sapiencia que eran personas sabias de 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 búsqueda de la de la ciencia verdad por eso estudiando la astronomía verdad encontraron esa esa estrella y estudiaban las escrituras también y bueno amados hermanos todo esto lo sabemos porque la palabra de Dios nos nos lo presenta pero es importante que nosotros veamos que estas personas creyeron que era muy importante verdad ir hasta Belén para encontrarse con ese rey que había nacido y que para ellos era muy importante no nos dice la Biblia si si Dios habló con ellos por medio de un ángel como lo hizo con los pastores verdad como lo hizo con María verdad no 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 nos lo dice pero pero fueron guiados también y la estrella se paró dice donde estaba el niño y allí llegaron los los magos así que amados hermanos este viaje que hicieron es un viaje muy 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 importante gracias a Dios por eso nosotros amados hermanos cuando pensamos en estas cosas y pensamos en 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 lo que dejaron de hacer los los pastores para ir a Belén y y cuando pensamos en la importancia que le da Dios al nacimiento del Señor de tal manera que mandó a todos sus ángeles verdad para cantar ese ese coro tan tan hermoso ese aleluya verdad gloria a Dios en las en las alturas que tantos coros verdad a lo largo de 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 la tierra han querido imitar con voces tan hermosas verdad con con coros tan maravillosos pero que seguramente ninguno ninguno iguala al de los ángeles que podemos nosotros pensar amados hermanos acerca de ese esfuerzo que tanto nosotros hacemos que tanto nosotros dejamos de hacer que tanto nosotros nos esforzamos en hacer esa búsqueda tan intensa verdad cuántas noches pasaron estos magos a la intemperie pero siguieron a pesar de que Herodes verdad les dijo con engaños vayan y regresen a a decirme a mí dónde está ese niño para que yo te envaya para que yo también vaya y le adore verdad ellos fueron hasta donde estaba el niño hasta que llegaron con él y hasta que le ofrecieron sus presentes todo eso implica un esfuerzo muy grande implica tiempo implica dinero verdad los animales en los que fueron si es que ocuparon animales también tenían que comer entonces todo eso amados hermanos implica el gran esfuerzo tal vez tuvieron que ahorrar mucho para poder hacer ese viaje y bueno es algo en lo que tenemos que estar pensando para que nosotros podamos nosotros pensar en nosotros mismos en lo que hacemos en lo que dejamos de hacer verdad en los esfuerzos que hacemos o en los esfuerzos que dejamos de hacer con tal de realizar esa búsqueda hasta encontrar al niño que ha nacido esa búsqueda ya está terminada hermanos es decir ya llegamos hasta donde está Jesús ya lo encontramos ya estamos allí donde él nació es decir él está en nuestro corazón realmente lo hemos encontrado es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos porque está relacionada directamente verdad con el tiempo que estamos pasando con el tiempo que estamos celebrando acerca del nacimiento de nuestro señor jesucristo gracias a dios amados hermanos los magos de oriente no son los únicos que buscaban a jesús la palabra de dios nos presenta que hay otra persona que buscaba a jesús no precisamente para adorarlo sino para matarlo usted sabe que hay personas que buscan a jesús para matarlo y no para adorarlo y no hablo de sectas ni de la iglesia satánica o cosas así no la palabra de dios nos habla de que el que es conmigo recoge y el que es contra mí desparrama verdad usted entiende esas palabras que dice el señor jesucristo habla de corazones que están relacionados con el propósito de dios que están relacionados con el las características de una persona que está llena de el amor de dios y una persona que que no comparte eso que se opone a lo que dios establece y esto hace que se adore a dios o esto hace que se impida la adoración a dios por eso el corazón de herodes no era un corazón sincero las palabras decían otra cosa pero su corazón decía otra cosa vayan les dijo a los magos lleguen a donde está el niño indaguen bien donde está y cuando lo encuentren díganme dice para que yo también vaya y le adore verdad todos sabemos que cuando la biblia dice cuando se vio burlado por los magos pero la realidad es que dios les dijo a los magos váyanse por otro camino verdad y herodes verdad cuando vio que los magos ya no iban a regresar entonces mostró sus verdaderas intenciones esto es importante hermanos cuáles son las intenciones que hay en nuestro corazón cuando hacemos algo cuando decimos algo cuáles son las verdaderas intenciones porque este señor dice la biblia que cuando se vio burlado por los magos dice mandó matar a todos los niños y la pregunta es que persona que dice amar a dios que dice adorar a dios que persona manda matar a inocentes verdad se necesita un corazón verdaderamente malo para hacer eso pero ustedes saben amados hermanos que la palabra de dios dice que no hay nadie bueno nadie puede hacer nada bueno a menos que jesucristo esté verdaderamente en su corazón por eso tenemos que pensar en que los magos no son los únicos que buscan a jesús sino que hay personas que pueden estar buscando a jesús para matar para matar y es interesante que podamos pensar amados hermanos cuando alguien impide que otra persona busque a dios le mata la fe cuando los padres impiden que los hijos asistan a la casa de dios para escuchar la palabra de dios cuando usted mismo no asiste para buscar a dios o no se conecta para buscar a dios es decir emplea su tiempo en otra cosa menos en buscar a dios su fe se está muriendo porque porque el interés no está dice el señor jesucristo en las cosas de dios sino en las cosas de este mundo y tenemos que pensar en eso pero también hay otra persona amados hermanos que está buscando y esa persona es dios porque siempre está dios contra la maldad por un lado el diablo busca a jesús para matarlo y saben cómo mata a jesús a través de matar la fe en cada uno de nosotros recuerden lo que él hace robar matar y destruir pero lo hace en nosotros si nosotros nos dejamos por eso dice el señor no le deis lugar al diablo pero por otro lado dios está buscando que es lo que está buscando dios amados hermanos lo dice la biblia se acuerdan ustedes cuando el señor jesucristo platicaba con la mujer samaritana y él le dice dios está buscando verdaderos adoradores ustedes saben amados hermanos que los magos vinieron desde oriente y eso implica muchas cosas y ya lo dijimos implica primero decisión implica tal vez ahorro tal vez mucho esfuerzo tal vez dormir en lugares baratos iba a decir económicos verdad en lugares en donde les pudiera alcanzar el dinero que llevaban pero querían llegar a donde estaba su propósito que era encontrar a jesús pero para eso en su corazón había un verdadero deseo de adorar a jesús porque cuando llegaron a donde estaba jesús la biblia nos dice que le entregaron le ofrecieron dice sus presentes incienso oro y mirra y le adoraron verdad no se dieron por por vencidos en el camino no dejaron atrás a medias su 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 esfuerzo sino que siguieron adelante y adelante y adelante hasta que llegaron amados hermanos el señor dice está buscando pero está buscando verdaderos adoradores esos esas personas que no que no que no dejan tirada las cosas nada más por cualquier cosa en la mañana platicábamos acerca de el niño jesús pero el niño jesús no se quedó en el niño jesús y nosotros en la salvación que tenemos no la hizo un niño sino la hizo un hombre maduro serio que pudo enfrentar la cruz que pudo enfrentar los puñetazos que pudo enfrentar todas las blasfemias porque el no se quedó como niño sino que creció y maduro en su fe y pudo llevar a cabo su ministerio de esa manera amados hermanos el señor busca verdaderos adoradores que tengan la capacidad que tengan la decisión que tengan el deseo de seguir adelante adorando a jesús siempre a pesar de todas las situaciones bendito sea el nombre del señor que persona está buscando el señor una persona que quiera entregarle su vida que quiera entregarle su corazón que le adore dice el señor jesucristo en espíritu y en verdad gloria a dios que no le importe otra cosa que pueda hacer sus actividades del diario vivir pero que nunca que nunca ponga por encima esas cosas a su entrega a su adoración a jesús a su relación con dios bendito sea el nombre del señor que viaje podríamos hacer nosotros como el que hicieron los magos de tal manera que pueda ser completado estamos en esta vida amados hermanos viajando cuando vimos la estrella de jesús cuando la empezamos a seguir acaso nos hemos detenido acaso hemos desertado acaso nos hemos cansado por eso la pregunta de al principio ya llegamos ya encontramos a jesús ustedes creen amados hermanos que los magos se regresaron a su tierra tristes creen que se regresaron frustrados verdad ellos iban felices contentos porque todo el cansancio todas las situaciones que pudieron haber vivido fueron recompensadas porque llegaron a su destino porque encontraron al señor jesús porque ellos estuvieron contentos de haber entregado esos presentes que ellos habían preparado desde 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 el inicio y que ahora van platicando ahora acerca de cómo vieron al niño de la adoración que le dieron estaban platicando de algo que habían visto que habían tocado tal vez lo abrazaron nosotros debemos tener esa experiencia y ese contacto esa comunión con el señor de estar presentes en donde él está bendito sea el nombre del señor gracias a dios amados hermanos la palabra de dios nos dice san juan más la hora viene y ahora es el señor jesucristo le platicaba a esta mujer samaritana verdad la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre cuando ya las personas estén conscientes de cuál es su relación con el señor de que ya no estén jugando como dicen en algunas ocasiones a la iglesita un día un día aquí un día allá un pie aquí un pie allá sino que ahora haya una verdadera relación con el señor un verdadero deseo de vivir una vida cristiana seria adorando a dios dándole al señor toda su entrega toda su adoración hoy es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre ya llegó el tiempo hermanos ya es tiempo ya no ocupemos nuestras fuerzas en otras cosas adoremos a dios sirvamos a dios compartamos a dios verdad de que si a estés nos habla mucho de esto cuando cuando nos dice que llegarán los tiempos cuando ya tendremos problemas con con los ojos tendremos problema con con los dientes tendremos problema con con las rodillas tendremos problemas con todo y entonces vamos a querer decirle al señor ahora si ya ya terminé mi vida ya ya estoy jubilado ya ahora si que le voy a dar al señor si ya no me queda nada dice 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 el señor dice eclesiastes verdad que le entreguemos al señor ahora que podemos ahora que tenemos ahora que dios nos da la oportunidad por eso el tiempo es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre dice tales adoradores busca que le adoren es lo que dios está buscando amados hermanos los magos buscaron y encontraron al señor jesús herodes buscó a jesús no lo encontró se enojó dice y sacó lo que verdaderamente había en su corazón pero dios también está buscando y está buscando verdaderos verdaderos adoradores que somos nosotros hermanos verdaderos adoradores personas que han entregado su corazón al señor que se dejan guiar por el espíritu santo que realmente doblan sus rodillas para pedir al señor que le siga que siga trabajando en ellos que les ayude para no pecar que les ayude para no hacer cosas que no que no son buenas que no son correctas que no ponen el nombre del señor en deshonra son muchas cosas las implicaciones amados hermanos de la navidad gracias a dios porque es una época muy bonita muchos están alegres pero también muchos están tristes hay situaciones muy difíciles en los corazones y se necesita que haya corazones que encuentren a Jesús que hagan ese viaje si usted ha hecho ese viaje y vio que es bueno que encontró a Jesús lleve a una persona invítela a viajar invítela a ir a buscar a Jesús para que también esa persona pueda tener ese encuentro personal con el señor gracias a dios amados hermanos adorar a Jesús debe de ser en espíritu y en verdad debe de costar no debe de ser fácil debe de haber esfuerzo debe de haber entrega debe de haber consagración bendito sea el nombre del señor que dios nos siga ayudando hermanos que en estos tiempos en los cuales se va acercando los días para que celebremos verdad la navidad entre entre comillas por el día que todos estos días en los cuales estamos inmiscuidos en estos temas amados hermanos todas las implicaciones que puede haber para el nacimiento de nuestro señor jesucristo puedan ayudarnos a nosotros para darnos cuenta de cuánto nos ama dios al haber enviado a jesucristo la vida humana no es fácil pero el señor jesucristo nos amó y por eso le damos gracias a dios que dios nos bendiga hermanos gracias